Aries, 21 de marzo 19 de abril. Es momento de lanzarte a tomar aquellas decisiones que has estado posponiendo por falta de confianza en ti mismo. Controla tu imaginación y no llegues a conclusiones precipitadas. Ve en busca de tu estabilidad económica aunque para esto tengas que llevar a cabo cambios en tu vida. Números de suerte, 5, 9, 27. Tauro, 20 de abril 20 de mayo. No diluyas tus intereses. Lo que hasta el momento puedas lograr establecer promete ser exitoso dejándote buenas ganancias y cimentando tu futuro económico sobre bases más sólidas. Concentra tus energías en aquello que te ayude a progresar en lo que estás realizando en estos momentos. Números de suerte, 2, 8, 30. Géminis, 21 de mayo 20 de junio. Tu exceso de energías y tus buenas intenciones de ayudar a otros serán reconocidos y apreciados pero procura no excederte. Hoy será un día de mucha actividad y tú no debes de agotar tus reservas. Planifica con tiempo toda actividad que tengas en mente hacer en el resto de semana. Números de suerte, 7, 50, 3. Cáncer, 21 de junio, 22 de julio. No te dejes intimidar por nada ni nadie que te venga con cuentos para crear en ti inseguridades o miedos que te limiten. Inteligencia y personalidad son tus sellos de distinción en el día de hoy. Aporta tus brillantes ideas a tu trabajo para que otros puedan beneficiarse de ellas. Números de suerte, 25, 10, 16. Leo, 23 de julio, 22 de agosto. Asume una actitud más serena ante los problemas. Dedícate a observar más y a hacer menos por el momento. Adapte a lo que sea. Una persona conocida tiene una sorpresa muy agradable para ti. Estudia toda oportunidad o posibilidad de crear para ti una vida mejor. Números de suerte, 11, 1, 7. Virgo, 23 de agosto, 22 de septiembre, controla todo tipo de exageración. Si eres muy franco podrías llegar a ser también muy ofensivo con tus palabras. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, con amor y respeto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Alimenta pensamientos de felicidad y ríete de tus errores o virtudes. Números de suerte, 30, 10, 25. Libra, 23 de septiembre, 22 de octubre, todo asunto legal deberá ser manejado por un profesional. Recibirás una tarta o llamada de quien menos tú esperas. Cuida de tus intereses, asegurándote de estar bien informado al momento de tener que finalizar algún tipo de transacción que envuelva negocios de cualquier tipo. Números de suerte, 16, 40, 2. Escorpión, 23 de octubre, 21 de noviembre, mediante tu extraordinaria creatividad, lograrás embellecer con poca cosa tu medio ambiente. Aprovecha y ve en busca de nuevas experiencias tanto en el campo profesional como en el aspecto personal. Envuélvete en algún tipo de actividad donde puedas desplegar tus talentos. Números de suerte, 44, 9, 11. Sagitario, 22 de noviembre, 21 de diciembre, no tengas miedo de que te admiren y acepta con agrado los cumplidos de los demás. No sigas posponiendo esas cosas que te ofrecen felicidad. Rompe esas cadenas que tú mismo te has impuesto. Echa a un lado la timidez y desarrolla mayor agresividad especialmente en asuntos de amor. Números de suerte, 6, 22, 15. Capricornio, 22 de diciembre, 19 de enero, mantente felizmente saludable. Refleja tu fuerza interior, Capricornio. Aprende a perder con una sonrisa y comenzarás a ganar. No te desgastes física y emocionalmente. Satúrate de dosis masivas de optimismo ya que esta es la mejor medicina para conservar el buen humor. Números de suerte, 27, 15, 20. Acuario, 20 de enero, 18 de febrero, proponte superar todo tipo de complejos de inferioridad. Haz caso omiso a las opiniones que otros ofrecen pero que tú no has pedido. No te pongas al nivel de aquellas personas que solo buscan sacarte de tu centro. Emocionalmente necesitas sentirte estable y seguro de ti mismo. Números de suerte, 18, 4, 23. Piscis, 19 de febrero, 20 de marzo, exprésate con la verdad y serás un buen ejemplo para los más jóvenes que se encuentran necesitados de orientación en la vida. Concentra tu atención en el hogar, la familia, tus seres queridos. Proponte establecer mejores medios de comunicación para lograr que reine la paz y el amor. Números de suerte, 8, 4, 33.